¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y bienvenido a su canal de automatización industrial eeimood. En este tutorial quiero mostrarles un nuevo aspecto que tiene nuestra página web. Vamos a ingresar simplemente dando www.ee.com o el .co podemos acceder. Esos dos dominios son parte de la comunidad. Entonces miren que tenemos un nuevo aspecto en la página web y eso es lo que quiero mostrarles hoy. Toda una nueva plantilla, un nuevo diseño, un poco más minimalista para que puedan acceder y les voy a contar un poco qué vamos a encontrar. Bueno, entonces la presentación de todo lo que es la plataforma de cursos en este sitio es que vamos a encontrar todos los entrenamientos en línea disponibles y aquí hay toda una descripción de lo que podemos encontrar y las temáticas que pueden aprender en la plataforma de cursos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos también un pequeño, una pequeña digamos un formato muy sencillo de inscripción para todos aquellos que quieran conocer o acceder a un curso gratuito de introducción a la automatización. Simplemente dan su nombre, su correo y se suscriben y van a poder acceder a este tipo de información. Es un conjunto de videos muy sencillos donde los voy llevando paso a paso y que conozcan de las tecnologías, de las más básicas con las que pueden hacer algunas automatizaciones desde la perspectiva de domótica. Bueno, entonces ¿qué más encontramos acá? Si vamos a cursos online van a poder acceder a toda la oferta de cursos que hay hasta el momento. Ya saben que hay una membresía que para poder llegar a tener todo este contenido es de 40 dólares y pueden acceder durante cuatro meses y hay un precio especial también para Colombia y hay un precio de lanzamiento para Colombia que sé que lo van a poder, que quiero que lo conozcan. Si ustedes van por ejemplo a este curso, ¿sí? Y aquí en este curso van a tener información acá y dice que para opciones de pago en efectivo en Colombia, da clic aquí. Entonces también hay un precio de lanzamiento pero esto es exclusivamente para Colombia. Aquí lo explico en el video, son 30 mil pesos, también pueden acceder por cuatro meses pero son solamente 30 mil pesos y para opciones de pago en efectivo muy cómodo. Bueno, entonces ahí vamos viendo que esta es toda la oferta de cursos y les conté un poco cómo está el tema pues de lo que cuesta. Y aquí hay un conjunto ya de tutoriales desarrollados y semana a semana se van agregando nuevos videos, nuevos cursos y esta oferta va a ir creciendo. También tengo la sección de quién soy, donde les explico un poco de mi historia, cómo comencé desde mi época de estudiante, por qué quise estudiar lo que estudié y todo lo que tengo pues para todo el tema pues de un poco de mi historia, de mi ambiente, mi familia, mi profesión y mi formación y mi experiencia. Si quieren dejarme comentarios, dudas, inquietudes lo pueden hacer a través de este formulario de contactar y la sección de blog. La sección de blog que es donde van a encontrar artículos que complementan los podcasts, tutoriales, temáticas que se van desarrollando. Entonces en el blog van a encontrar todas estas entradas y este material un poco más desarrollado un poco más en detalle. Es uno de los últimos artículos que se está creando con un contenido muy potente, Evergreen, acerca del protocolo Modbus donde doy todo lo que conozco, sé y entiendo el protocolo paso a paso con ejemplos, compilando una gran cantidad de información, tanto de mis tutoriales como de mis podcasts, en fin, o sea, en el blog estoy generando una cantidad de artículos que van a complementar muchos de los conceptos a nivel más profundo de los que hemos venido desarrollando en tutoriales y en los capítulos o episodios del podcast. Y finalmente está la opción de entrar para aquellos que son miembros y que son parte, perdón, de la comunidad con su usuario y su contraseña a poder acceder y pues ingresan a todo lo que tiene que ver con los cursos. Entonces, pues para mí es bastante importante contarles que estoy pues contento porque hay una nueva, hay un nuevo diseño, tenemos un nuevo tema para la página y se han rediseñado muchos de los servicios. Entonces, acaba un poco más minimalista. Espero les guste, me dejen sus comentarios, le den click en me gusta aquí a este video, lo compartan para que otras personas conozcan que en EIMU es una comunidad donde pueden aprender de todo lo que tiene que ver con automatización e instrumentación industrial, siempre requisitos en lenguaje muy, 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 muy infradumes, como le llamo yo, muy sencillo. Y espero pues que compartan también esto en sus redes sociales y que más y más personas conozcan de la plataforma de entrenamiento y de los cursos. Y también les voy a dejar acá un enlace en la descripción del video al acceso a artículos, a cursos que se han venido desarrollando para que vayan actualizándose un poco más alrededor de estas temáticas. No siendo pues, no tengo más que contarles, pero sí dejarles este anuncio y decirles que recuerden que EIMU es el lugar donde la automatización industrial es fácil. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.